De acuerdo con los sondeos de la empresa Roy Campos, la proyección electoral para 2021 ubica a Morena como la fuerza más robusta en los 15 procesos estatales y el federal que se desarrollarán ese año. Recientemente diputados federales de ese partido se reunieron en privado con el especialista, quien los alertó de no polarizar la escena política y social en las 15 entidades donde habrá de realizarse elecciones para gobernador. El resultado de la muestra señala que Morena en 9 podrá tener dificultades, pero en todas se abre la posibilidad de obtener el triunfo total. Entre las complicaciones proyectadas incluyen gobiernos locales desgastados, problemas de seguridad, que la economía está sin despegar, boleta electoral sin la fotografía del presidente, falta de oposición nacional fuerte y la presencia de otros partidos.